Es aquí donde muchos sinfuegueros alivian molestias intensas del cuerpo, gracias a la combinación de la medicina natural y tradicional, así como el uso del bloqueo analgésico. Desde que hace 10 años se creó la Unidad Integrativa contra el Dolor, no han sido pocos los pacientes que tratan múltiples afecciones con el empleo eficaz de varias técnicas. Tenemos altos índices de indicadores positivos que nos exigen el Ministerio de Salud Pública como estadía hospitalaria, como pacientes atendidos con medicina tradicional, en los otros servicios hospitalarios. Tenemos altos índices de pacientes vistos en consulta, así que todo eso va al traste con que tengamos buena visibilidad, tengamos muy buena aceptación y que tanto pacientes como directivos de salud pública tengan muy buena opinión del servicio. Ha sido realmente un gran impacto en la comunidad sinfueguera, porque son muchos los que han venido al servicio buscando otra alternativa de tratamiento y la gran mayoría se ha ido con esa expectativa de mejorar. Incluso hemos tenido pacientes de otras provincias como Matanzas, Antiespíritu, y se han hospitalizado, tenemos también la opción esa de hospitalizarlos, y entonces esa interacción tan cercana nos ayuda a nosotros como especialistas que estamos formándonos en esta especialidad, nos ayuda a enriquecernos en cuanto al conocimiento más cercano a la aplicación de lo que estamos estudiando y llevarlo entonces a la práctica. Nos ha ido muy bien a nosotros y también a los pacientes. El servicio se incluye las 11 modalidades que están aprobadas en Cuba para la práctica de la medicina natural y tradicional. Dígase acupuntura y todas técnicas afines, digitopuntura, acupuntura, implantación de cargo, láserpuntura. Tenemos la homeopatía, terapia floral, apiterapia, fitoterapia, ozono, ejercicios tradicionales. Algunos pacientes acceden de manera ambulatoria al servicio, mientras otros con diagnósticos más complejos combinan esta asistencia con la terapia física y rehabilitación. Ellos incorporan las técnicas de medicina tradicional y nosotros pues completamos la rehabilitación del paciente con técnicas de medicina física y rehabilitación. Y eso entonces trae muchos mejores resultados en la evolución y en la rehabilitación de los pacientes. Aquí asisten pacientes con dolor principalmente y tratamos de aliviarle ese dolor. Entonces cuando un paciente termina tratamiento y se va satisfecho con la atención que prestamos y los tratamientos que brindamos, es una gran satisfacción. La formación de especialistas con elevadas competencias profesionales distingue el quehacer de este colectivo capaz de aliviar padecimientos a una buena parte de la población sinfeguera. Mayelin del Sol, Notisur.